Tres vehículos fueron recuperados por la Policía Nacional. Los operativos desarrollados en diferentes barrios del casco urbano del municipio de Ocaña fueron dejados a disposición de la entidad competente. En el sector del mercado, haciendo actividades ahí conjunto con Policía Judicial, verificando todos estos vehículos que parquean o están en este sector, se encuentra un vehículo tipo duster abandonado y se encontraba requerido por hurto. Igualmente, haciendo estas actividades en el sector del barrio Torcoroma, se encuentra una motocicleta GN también abandonada, me imagino que por el tema de que se estaban haciendo estos controles, estos delincuentes pues la abandonan y estaba requerida también por hurto. En el mercado, fue dejada una motocicleta abandonada al ver las actividades que se están realizando día a día en este sector. Ahí se recuperó una motocicleta GN negra que fue hurtada en el municipio de El Tarro. Continuamente, las autoridades realizan puestos de control en la provincia y la región del Catatumbo que ayudan a mitigar casos criminales y delincuenciales, afectando la tranquilidad ciudadana y el desarrollo en esta zona del país. Recuerde comunicarse al 123 o a las líneas activas de los cuadrantes de la Policía Nacional 301-656-6551 o al 301-655-7807 si es víctima de algún caso donde su vida esté en riesgo.